Málaga celebra sus regatas de invierno. Asistimos a los complicados preparativos de izar velas y preparar lonas y aparejos. El fortísimo viento de poniente que pega con la máxima energía no arredra a los balandristas que van a disputar el 24 trofeo marca. Entre los 32 balandros que se han hecho a la mar están los mejores hombres de la península ibérica en la especialidad. Luchando con el viento o favoreciéndose de él los snipes van sorteando escollos y superando percances a pesar de la adversidad meteorológica. Pedro Casado y Rafael Esteve tripulando su Ana María se destacan vencedores con un punto y medio. Dancedo y Burgos son los segundos clasificados con seis puntos. Los vencedores han triunfado en una de las regatas más reñidas y difíciles de este torneo.